Bienvenido a tu canal, La Bruja Zafiro. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal, La Bruja Zafiro. Y el día de hoy les traigo por aquí una invitación para todos mis seguidores. Que hay muchas personas que quieren iniciar a trabajar la magia blanca. He tenido muchas peticiones de personas que quieren que yo les enseñe a realizar sus trabajos. Tanto para el amor, como para el dinero, como para la sanación, las limpiezas, todo esto. Quieren aprender magia blanca. Les traigo, a petición de todos, les traigo un curso básico de magia blanca para principiantes. Es decir, para personas que no tienen absolutamente nada, ningún conocimiento en la magia. Y quieren empezar a hacer sus propios rituales para ayudarse a sí mismos. O a otras personas, por ejemplo, a los familiares. O quieren ayudarse a sí mismos en diferentes situaciones. Porque la magia para eso es. Para usarla en diferentes situaciones. Entonces, yo sé que les enseño muchas cosas aquí en el canal. Aquí en el canal de la Bruja Zafiro. Les enseño muchas cosas. Pero también es importante a veces hacer nuestros cursos. Nuestros cursos de una cosa y de otra. ¿Por qué? Porque cuando hacemos cursos, como en este momento. Yo les traigo la invitación de hacer un curso para principiantes de magia blanca. Pues esto ayuda mucho porque es algo que va dirigido y va más detallado a la persona. Por ejemplo, si tú te inscribes en uno de mis cursos para principiantes. Vas a tener más acceso para poder hablar conmigo. Para poder estar en contacto conmigo durante el curso. Durante el taller que voy a estar impartiendo próximamente. Ya en los próximos días vamos a iniciar. Y pues no es lo mismo estar aprendiendo con videos que subo aquí en el internet. En el YouTube. No es lo mismo estarles contestando por ahí en comentarios. Estarles contestando por ahí en... Incluso en el WASD por mensaje o por llamada. No es lo mismo que estar haciendo un curso directamente conmigo. Porque ahí ya puedes aclarar tus dudas, tus preguntas, todo lo que tú quieras comentar. Bueno, pues en los talleres ahí vas a tener la oportunidad de que se te aclare cualquier duda que tengas sobre los temas que estamos hablando. Porque esto pues ya va a tener una explicación más abierta, más general. Y va a ser ahora sí que más detallada, ¿no? Que en un simple video como el que estás viendo ahora. Mucha gente me ha estado preguntando que si yo hago talleres o que si hago cursos que quieren iniciar, ¿no? En el mundo de la magia. Y bueno, a petición de muchos de los que me han estado pidiendo esto, bueno, lo voy a hacer. Me voy a dar un tiempo para hacerlo. Va a haber un cupo limitado para los talleres. Van a haber varios talleres y todos van a ser de magia blanca, pero con diferentes intereses. Es decir, con diferentes enseñanzas, con diferentes conocimientos. Pero siempre va a ser magia blanca para principiantes. Así que si eres una de las personas que está interesado, no me comentes aquí, no me preguntes en los comentarios debajo de este video. Más bien, anota mi WAST que voy a dejar aquí en pantalla, que es el más 521-444-276-7889. Ese es mi único número de contacto. Ojo, si alguien te llega a contactar diciendo que soy yo, y si no es ese mi número, obviamente no soy yo, porque solamente manejo un único número para que me contacten. Toda la información que ustedes necesiten, como costos, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, todo lo vamos a resolver por mi único número de contacto. Así que no te molestes en poner comentarios acá abajo sobre, dame informes, porque no voy a dar informes debajo de este video. El que esté interesado, favor de mandar un WAST. Y por ahí les voy a decir todos los detalles para todos los que estén interesados para una información más detallada a cada uno. Así que por favor, bueno, eso sí, si me quieres saludar en la parte de abajo, pues ahí te dejo un espacio para que me saludes. Y saben que, no se me vayan a complicar, que importa si no eres de México, Estados Unidos, del país donde te encuentres, este taller es abierto para todo el mundo. Yo tengo muchos amigos y muchos clientes de todo el mundo, del país que seas, eres bienvenido para los talleres que vamos a iniciar con principiantes en la magia blanca. Entonces, si estás interesado, ya sabes, mándame un WAST y por ahí nos vamos a comunicar para todos los detalles y todas las dudas y preguntas que tengas sobre los talleres de magia blanca para principiantes. Vamos a tener algunos talleres de diferentes títulos, un taller de hierbas y plantas mágicas medicinales. Vamos a tener también un taller de los arcángeles, cómo contactar con ellos, cómo hacer rituales con ellos y cómo ayudarnos con ellos en general. Aprender, acercarnos y tenerlos en nuestra vida con los arcángeles y con los ángeles. Así que hay muchos talleres que se van a estar impartiendo. También próximamente va a haber un taller de baraja española, de tarot de egipcio. Y vienen más talleres, pero todo lo vamos a ir haciendo poco a poco. También voy a hacer un taller sobre los animeros para todos los que son devotos de las animitas, para todos los que son devotos de la anima sola. Bueno, pues para todos esos que tienen mucha fe en las ánimas benditas del purgatorio, también va a haber un taller para aprender a trabajar con ellos, cómo hacer rituales con ellos, qué se les ofrenda, cómo se activan, cómo se les llama, cómo se les pide protección o cómo se les pide una petición, una urgencia. Hay muchas cosas que se hacen para los que son animeros de corazón. Y también va a haber un taller sobre velas, sobre velas, sus colores, para qué sirven. Incluso también va a haber un taller para poder leer la cera. Mucha gente quiere que le lea cuando una vela la prenden y se les acaba y quieren que yo les esté diciendo qué significa la figura que hizo la cera. ¿Por qué mi vela cuando se terminó hizo una flor, una estrella, una calavera o una llave? Quisiera saber qué significa esta figura. Entonces todo eso también se va a enseñar. Va a haber talleres para muchas cosas. Incluso va a haber un taller también de sales mágicas donde vamos a utilizar plantas medicinales también. Vamos a utilizar sales mágicas para el amor, para la atracción, para la purificación, para la limpieza. Y todo va a tener todo detallado. Como vuelvo a repetir, esto va a ser más completo. Esto va a ser más que un simple video de YouTube porque ahí voy a detallar todas las dudas que ustedes tengan dentro de sus talleres. Así que bueno amigos, si ustedes están interesados, ya saben, contáctenme y ya vamos a iniciar próximamente. Próximamente vienen los talleres y si estás interesado, pregunta, pregunta por el de tu interés. Pregunta cuál es el primer taller que vamos a hacer y a petición de todo mi público voy a iniciar con el que más la gente me pida. Si la gente me pide que quiere saber, que quiere que haga primeramente el taller de velas, pues hago el de velas. El de sales, pues hago el de sales. O incluso el de las hierbas mágicas medicinales, el de los arcángeles, el de la baraja. Todo va a ser a petición del público, vamos a iniciar con el curso que más pedido sea. Así que bueno amigos, por lo pronto es todo. No se olviden que la magia la tenemos todos. Simplemente hay que despertarla. Y esto es para todos. Aquí no hay de que tú sí y tú no. La magia es para todos porque todos somos magia. Acuérdense de eso. Y bueno, ya saben, los costos van a ser accesibles para que cualquier persona que se quiera integrar en esto tenga la posibilidad de hacerlo. Por lo pronto es todo amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós. 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 Adiós.